Bienvenidos nuevamente al canal de filmes y más, hoy te presento el review de Érase una vez, una película de fantasía estadounidense del año 2020 dirigida por Brenda Chapman. La película Érase una vez crea una antesala para los icónicos personajes del país de las maravillas y nunca jamás en una cinta protagonizada por Angelina Jolie, David Oyelowo, Keira Chansa y Jordan A. Nash. En la historia, antes de que Alicia se adentrase en el país de las maravillas y de que Peter se convirtiese en pan, ambos eran hermanos. Después de que su hermano mayor fallezca en un trágico accidente, intentan salvar a sus padres de la espiral de desesperación, hasta que finalmente se ven obligados a elegir entre su hogar y su imaginación. A pesar de contar con un guión en el cual se plasman diversas referencias hacia los personajes de los cuentos de Alicia en el país de las maravillas y Peter Pan y el país de nunca jamás, lamentablemente el largometraje no logra aterrizar con exactitud cada una de las historias, quedando únicamente como una película que pretende plantear una historia de origen alterna, en donde nos muestran las situaciones que viven los personajes, antes de que sus historias se conviertan en emblemáticas y en clásicos de la literatura, el cine y la televisión. Teniendo como resultado una cinta de corte mediano que no aporta un guión novedoso o una dirección sorprendente dentro de la industria cinematográfica, y que de cierto modo llega a ser una propuesta inferior a lo que ya se ha visto anteriormente en películas y series. A la película Érase una vez yo le otorgo 3 de 5 estrellas. En este canal puedes ver el trailer de la película en nuestra lista a lo nuevo en el cine. Érase una vez ya se encuentra disponible en los diversos complejos de cine del país. Aquí en la cajita de comentarios escríbenos qué te pareció la película. Esto es todo por hoy, recuerda que si estás interesado en los vídeos de este canal te invito a suscribirte. Asimismo aquí te dejo mis redes sociales y por último nos vemos en el siguiente vídeo.